Aquí estamos, sí señor, estamos con Joaquín Garro que está pinchando ahí en directo, ha sido el artista más esperado, toda esta gente lo está esperando todo el día aquí en la DJMAG Pool Party en el Shellborn y por fin ha llegado aquí para cerrar esta sesión increíble y que sepáis que dentro de muy poco vamos a tener Joaquín Garro allá en México el día 15 de abril y lo tenemos ya a la venta su disco, su último disco que se llama Invasión desde Space Invaders. Gracias.